Viviré apegado a ti y nunca me apartaré Pues ya no vivo yo, tú vives en mí Te sobran las razones para decirte que Estoy enamorado con todo lo que me has dado Me amaste primero y eso quedó demostrado Yo vivo por ti, por el sacrificio en aquella cruz Yo vivo por ti, te convertiste en mi plenitud Yo vivo por ti, por el sacrificio en aquella cruz Yo vivo por ti, tú eres el faro que me da la luz Vivir así, en libertad, lejos del pecado, cerca de la santidad Contemplar tu gloria y tu majestad A mi camino oscuro tú le dices claridad Cada mañana respirar sin condenación Para vivir bajo tu gracia que bendición Y solo quiero vivir para ti porque no quiero vivir la vida de antes sin ti Tú muero, tú me diste saber del agua que siempre das Y desde que la promete no he tenido ser jamás Tú me diste saber del agua que siempre das Tú me diste saber del agua que siempre das Contigo me siento fino porque tú me diste el mejor vino Y te llevo pa' donde camino porque tú eres mi orgullo Yo siempre estuve en los planes tuyos Ahora vivo por ti, de tu propósito no huyo Tú me diste saber del agua que siempre das Y desde que la promete no he tenido ser jamás Yo vivo por ti, por el sacrificio en aquella cruz Yo vivo por ti, te convertiste en mi plenitud Yo vivo por ti, por el sacrificio en aquella cruz Yo vivo por ti, por el sacrificio en aquella cruz Tú me diste saber del usar un paro que siempre das Cerca de tu voluntad Tú siempre firmarás mis pasos Tú siempre firmarás mis pasos Pues tenerte a ti Tú no vives en ti Tú vives en ti Tú no tienes就是說 спортfe lugares Jormán el valiente Patriarán o el Drop Jonathan Garita Mi música con Dios Dios con mi música Stream Tques Iko Niva Yo vivo por ti Dean